Ruger King expuso a Maxi Truso y lo trató de mentiroso. Vélez y él está en su casa y es como rara la secuencia y de hecho él me invitó a una canción a mí, yo no me metí porque no me gustó, sé que invitó a varias personas cerca mío y tampoco le gustaron las canciones y no le quedó otra que decir, no, bajé a todo el feed porque la canción, me arruinaron la canción. Para quien no conozca a Maxi Truso, es el cantante de la siguiente canción. Hace unas semanas atrás Maxi Truso se habría presentado en Radio One, allí habló sobre diversos temas y de hecho ha cantado, pero lo más importante es que ha hablado sobre la nueva generación, asegurando que ninguno le gusta y que de hecho habría sumado a algunos a una canción y tuvo que bajarlos porque se la habrían arruinado. Me gusta Capri como lo usa Capri, la verdad que no escucho ni uno, perdón, no conozco ninguno, no escucho a nadie, no escucho así de casualidad, no me gustan los giros melódicos, me parecen horribles, todos giros melódicos malísimos, no hay uno que escuche, qué buen giro, no, ni uno, el único que tiene un buen giro fue este pibe que hizo una cosa más o menos buena, que es el mejor tema que tiene ahí este pibe Quevedo, que es español, el único que tiene un buen giro es, lo demás son todos desastres. Perdón, no, 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 son horribles. Está re contestada la pregunta que te hice, está buenísimo. Lo digo de buena onda, pero... Sí, ni hablar, es que, a ver, también es opinión. Escucho a nadie, ¿cómo es un giro tan feo? Más feo no había, parece, sí, hace un giro feo, bueno, te lo hago, imposible, imposible. Bueno, a ver, vamos a ordenarnos un toque. Perdón, no, yo digo que sea malas personas, eh. No, no, pero eso no es tan buena, eso no es tan discusión. No, por supuesto que no. Pero la verdad es que la música no está buena. Claro, no, no, no. Hay un cambio generacional ahora igual, si viene un cambio generacional bueno, yo creo que va a traer otra cosa. Yo pensé que estabas más enganchado porque yo te vi haciendo un... Hice unos featureings, lo saqué a todos. Me arruinaron la canción, los tuve que sacar a todos, no quedaba un tema bueno. Entraron el featureings y se acababa la canción. No, los saqué todos los featureings. Fue a partir de esto que en la misma radio Roger King fue entrevistado, exponiendo a Maxi Truzzo sin filtros. Fue muy caradura de su parte, entonces yo dije, nada, no puede ser que esté denigrando y tratando así a nuestra generación, que nos rompemos el orto, la verdad, Lali está llenando un estadio de él y no tiene la necesidad de hablar de él, y él se ve que sí. Sí, por eso me jodí un poco. Claro. ¿Y te jode más cuando la crítica viene por el lado de lo musical o cuando viene por el lado de lo personal? ¿Por dónde te pega más? No, es que a mí, él a mí no me pegó, no me tiró, yo salté a defender porque siempre que hace una injusticia, lo que sea, o algo que me dé bronca, la verdad que mi equipo no es partidario de que lo haga, pero yo salgo ahí a bancar. Está muy bien, está muy bien. Vale.